hola cómo están bienvenidos al canal mi nombre es esmeralda le doy la bienvenida a todas las personas que han llegado en los últimos días al canal se han suscrito han dejado sus comentarios muchísimas gracias incluso me han mandado hasta fotos en mis redes sociales como fuego en la cocina en instagram y fuego en la cocina en facebook sobre las recetas especialmente este último arroz verde que hice que quedó delicioso pero hoy quiero compartir con todos ustedes una receta que es súper popular aquí en el canal que son los aguachiles pero la forma que los vamos a preparar hoy es una forma distinta de cualquier aguachile que hayas visto en youtube y que sin perder más tiempo estoy súper emocionada para enseñarte el paso a paso con el nuevo estilo de preparar aguachiles vamos les comparto los ingredientes aquí tengo una libre y media de camarón crudo 2 ajos cebolla morada 5 a 6 chiles serranos pepino 8 a 10 limones necesitamos por lo menos una taza de jugo de limón cilantro y una cucharadita de sal para la preparación siempre me gusta empezar con los camarones pelarlos a quitarle la cáscara los vamos a limpiar muy bien y le vamos a quitar la cabeza si aún todavía la trae y la vena entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar a lo largo para hacer un corte mariposa entonces con un cuchillo lo vamos a cortar lo vamos a abrir y le vamos a retirar le vamos a retirar cualquier venita que tú veas allí muy fácilmente para poder limpiarlos entonces se la vamos a retirar vamos a hacer el mismo proceso con todos los una vez más para obtener el corte mariposa vamos a agarrar el camarón y vamos a cortarlo a lo largo cuidado y le vamos a retirar cualquier venita que tú mires por allí y haremos el mismo proceso con todos los camarones que tenemos aquí a este punto ya bien cortados y desvenados vamos a correrlos debajo del agua para asegurarnos que están super limpios regresamos ya con el camarón bien limpio voy a transferir el camarón a un plato un poco más grande me gusta comenzar por añadirle una pizca de sal para sazonarlo un poco de pimienta y lo voy a reservar porque quiero cortar en rajas más pequeñas esta cebolla morada si gustas puedes volver a cortar la cebolla a la mitad para que no esté tan larga y es exactamente lo que haré yo y quedarían a esta medida entonces voy a agarrar las cebollas que acabamos de cortar y se las vamos a añadir y vamos a añadirle a estos camarones el jugo de todo un limón perfecto entonces los vamos a reservar en la hielera para continuar con el siguiente paso vamos a empezar a cortar todos los limones para empezarlos a exprimir tengamos nuestros limones cortados los vamos a reservar un momentito mientras tanto vamos a llevar nuestros chiles serranos al comal esta receta de aguachiles es un poquito diferente recuerda que te había comentado por la razón de que vamos a añadir todos nuestros chiles a un comal para asar y también vamos a añadir nuestros dos dientes de ajo este paso de asar los chiles se toma como de unos 6 a 8 minutos pero aquí vamos a estar volteando los constantemente y bueno mientras se asan nuestros chiles vamos a terminar de exprimir estos limones necesitamos por lo menos una taza a una taza y media de limón miren aquí ya tenemos suficiente jugo de los limones entonces lo que voy a hacer es reservarlo y vamos a chequear los chiles en el comal perfecto aquí los vamos a dejar dos minutos más voy a empezar a pelar el pepino completamente y lo que haré es que le voy a cortar un trozo le vamos a remover un trozo al pepino para reservarlo para añadírselo a la licuadora junto con el cilantro vamos a cortar a la mitad del pepino y con una cuchara fácilmente le vamos a retirar la semilla y vamos a cortar en medias lunas aprovechamos y cortamos nuestro aguacate de una vez para tenerlo listo como puedes ver ya he regresado con los camarones este pepino picado en trozos más pequeños lo vamos a incorporar a este plato estoy lista con los chiles y el ajo entonces arrímate el vaso de la licuadora y vamos a empezar por añadir todos estos chiles los dos ajos el trocito de pepino un manojo de cilantro la cucharadita de sal y el jugo de limón y vamos a licuar añade y deja que todos los sabores se marinen esa forma de haber asado los chiles realmente le dan un sabor tan delicioso a estos aguachiles es increíble tienes que hacer esta receta y mandame tus fotos ya porque sé que te va a encantar ahora te invito a que me acompañes a prepararnos un plato sabroso necesitamos unas rebanadas de aguacate a este punto queda perfecto para comerlos con una tostada o con unos totopos así que no queda más más que probar acompáñame les cuento que un aguachile más sabroso que este no lo hay y les cuento que el mejor aguachile la mejor receta en todo youtube es este la verdad es que cuando asamos esos chiles en el comal le da un sabor tan delicioso a estos aguachiles me muero por probar chicos ustedes ya saben que hasta pena me da que se me hace agua la boca no más de tenerlo aquí la verdad es que por acá miren ya tengo un totopo listo con mi camarón un poquito de pepino cebolla aguacate incluso y bueno a probar esos jalapeños asados son toda una delicia este aguachile la verdad es una maravilla y recuerda que tenemos dos versiones más en el canal de esta rica receta y las otras dos versiones son muy distintas a esta así que te invito te las voy a compartir aquí arriba y después de que terminemos es buscarlas debajo de este vídeo en la caja de información yo chicos me retiro nos vemos muy pronto y recuerda de suscribirte dejar tu like y comenta adiós como les pareció esa receta ese antojito esa botana mexicana tan deliciosa se los juro que estos aguachiles no nomás están picosos pero están llenos de sabor con esas tostadas deliciosas como pudiste ver se me hacía agua la boca chicos esta nueva técnica de poner los chiles serranos azar y ponerlos en la licuadora es realmente una delicia así que voy a esperar tus fotos pero tus fotos recuerda de comentar aquí abajo dime qué fue lo que te gustó más y cómo preparas tú tus aguachiles verdes quiero saberlo entonces yo me despido muchísimas gracias por haberme acompañado los quiero mucho y los veo en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias.